oración a jesús sacramentado señor mío jesucristo que por el amor que tienes a los hombres estás de noche y de día en este sacramento todo lleno de piedad y amor esperando llamando y recibiendo a todos cuantos vienen a visitarte yo creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los favores que me has hecho especialmente por haberme dado en este sacramento tu cuerpo tu sangre tu alma y tu divinidad por haberme concedido como abogada a tu santísima madre la virgen maría y por haberme llamado a visitarte en este santo lugar adoro tu amantísimo corazón y deseo adorarlo por tres fines el primero en agradecimiento por este tan preciado don el segundo para desagraviarte de todas las injurias que has recibido de tus enemigos en este sacramento y el tercero porque deseo en esta visita adorarte en todos los lugares de la tierra donde estás sacramentado con menos culto y más abandono jesús mío te amo con todo un corazón pésame de haber ofendido tantas veces en lo pasado a tu infinita bondad propongo ayudado por tu divina gracia enmendarme en lo venidero y ahora pobre como soy me consagro a ti te doy y entrego mi voluntad mis afectos mis deseos y todo cuanto me pertenece de hoy en adelante haz señor de mí y de mis cosas cuanto te agrade lo que yo quiero y te pido es tu santo amor la perfecta obediencia te encomiendo señor las almas del purgatorio especialmente las más devotas de este santísimo sacramento y de maría santísima y te ruego por todos los pobres pecadores en fin amado salvador mío uno todos mis afectos y deseos con los de tu amorosísimo corazón y así unidos los ofrezco a tu eterno padre y le pido en nombre que por tu amor los acepte y atienda benignamente así sea Jesús fuente de todo bien he aquí la fuente de todo un bien Jesús en el santísimo sacramento el cual nos dice el que tenga sed venga a mí qué abundante raudal de gracias han sacado siempre los santos de esta fuente del santísimo sacramento en el que Jesús dispensa todos los méritos de su pasión como predijo el profeta sacarán aguas de las fuentes del salvador a la condesa de feria aquella ilustre discípula de san juan de ávila que se hizo religiosa de santa clara y a la que por sus largas y frecuentes visitas a Jesús sacramentado se le dio el nombre de esposa del santísimo sacramentado se le preguntó qué hacía tantas horas como se pasaba delante del sagrario y ella respondió de buena gana estaría yo ahí toda la eternidad pues que no está ahí el hijo de dios que será por toda la eternidad el exquisito sustento de los bienaventurados santo dios preguntan qué se hace en la presencia de Jesús sacramentado más yo digo y qué clase de bien deja de hacerse se ama se alaba se agradece se piden gracias qué hace un pobre en presencia de un rico qué un enfermo delante del médico qué un sediento a la vista de una fuente cristalina qué un hambriento en fin ante un espléndido banquete Jesús mío amabilísimo mi vida y mi único amor cuánto te costó el quedarte con nosotros en este divino sacramento para ello debiste morir sin lo cual no te hubiera sido posible estar sacramentado en nuestros altares y cuántas injurias no has tenido que tolerar en este misterio adorable a auxiliarnos con tu presencia todo lo ha superado tu amor y el deseo que tienes de ser amado por nosotros ven señor ven dentro de mi corazón y cierra para siempre las puertas de modo que nunca vuelva a entrar en él criatura alguna a robarme parte de aquel amor que yo te di y que te quiero dar por completo amado Redentor mío domíname por entero y pásame con un dominio ilimitado si alguna vez no te obedezco enteramente castígame con rigor para que en adelante sea más diligente en complacerte como quieres haz que no tenga otro placer ni otro deseo que el de darte gusto de visitarte en tus altares y entretenerme con tu presencia y recibirte en la sagrada comunión busque en los demás otros bienes que yo no quiero ni deseo otro bien que el tesoro de tu amor esto es lo único que te quiero pedir al pie del altar haz que me olvide de mí para acordarme únicamente de tu bondad serafines del cielo no les envidio la gloria sino el amor que tienen a su Dios y mi Dios enseñenme lo que he de hacer para amarlo y darle gusto Jesús mío sólo a ti quiero amar solo a ti quiero agradar otra fuente para nosotros muy preciosa es nuestra madre María tan rica de bienes y gracias dice San Bernardo que no hay hombre en el mundo que no participe de su abundancia Dios llenó de gracia a María Santísima como se lo reveló el ángel diciéndole Dios te salve llena de gracia pero no fue sólo para ella sino también para nosotros a fin de que según advierte San Pedro Crisólogo de aquel tesoro de gracias hiciste partícipes a todos sus devotos causa de nuestra alegría ruega por nosotros Inmaculada Virgen y Madre Santísima a ti que eres la madre de mi Señor la reina del mundo la abogada la esperanza y el refugio de los pecadores acudo en este día yo que soy el más necesitado de todos te alabo Madre de Dios y te agradezco todas las gracias que hasta ahora me has hecho especialmente la de haberme librado del infierno que tantas veces he merecido te amo Señora y Madre mía y por el amor que te tengo te prometo servirte siempre y hacer todo lo posible para que seas también amada de los demás en ti pongo mi esperanza y mi eterna salvación Madre de misericordia acéptame por tu hijo y acógeme bajo tu manto y ya que eres tan poderosa ante Dios líbrame de las tentaciones y dame fuerza para vencirlas hasta la muerte te pido el verdadero amor a Jesucristo de ti espero la gracia de una buena muerte Madre mía por el amor que tienes a Dios te ruego que siempre me ayudes pero mucho más en el último momento de mi vida no me desampares mientras no me veas a tu lado en el cielo bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad Oración a San José qué ángel o qué santo dice San Basilio ha merecido ser llamado Padre del Hijo de Dios sólo San José tiene derecho a este título incomparable glorioso patriarca yo venero en ti al elegido del Eterno Padre para compartir con él la autoridad que tiene sobre su Hijo te consagro mi corazón sé mi amoroso guía en el camino del cielo San José Padre del Hijo de Dios ruega por nosotros Acuérdate Esposo bendito de María y amable protector mío San José que jamás he oído decir que haya nadie solicitado tu protección y reclamado tu ayuda sin haber sido consolado yo vengo pues con confianza a postrarme a tus pies y a encomendarme con fervor a tu protección no desprecies mis súplicas Padre y Tutor del Redentor antes bien escúchame benignamente y dígnate atenderme Amén 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 Amén